Buenas tardes, bienvenidos a La Ventana. A alguien le podrá parecer una chorrada o un tema menor, pero yo creo que se trata de un paso más y de gran simbolismo. A partir del 30 de junio, el apellido paterno ya no tendrá prioridad a la hora de inscribir a los recién nacidos. Es verdad que desde el año 2000 ya se podía utilizar en primer término el apellido de la madre, pero había que hacer trámites, papeleo, presentar una declaración de mutuo acuerdo, y en caso de que no hubiera consenso, se daba preferencia por defecto al apellido del padre. Bueno, pues eso se acaba y a mí, a mí personalmente, insisto, me parece una noticia relevante. ¿Por qué supone desfacer un entuerto realmente secular? Es verdad que el nuevo escenario puede dar paso a situaciones, digamos, curiosas, porque en caso de desacuerdo entre la pareja, el encargado de desempatar será un funcionario del registro civil, aplicando como posibles criterios los siguientes. El orden alfabético, el sorteo o la estética. O sea, decidir si uno de los dos apellidos suena mejor que el otro, combinado con el nombre. Bueno, desde luego, si me tocara a mí, ya les digo que me inclinaba por el sorteo, o como máximo por el orden alfabético, porque eso de que suenen unos apellidos mejor que otros, pues eso es muy relativo. A no ser que fuera, para evitar fenómenos del tipo dolores fuertes de barriga, el sacapunta, hay tormenta o el enanito del bosque, que son casos reales, que existen, no me los estoy inventando. Pero esa es la anécdota, la curiosidad. Lo importante de la noticia es que estamos ante otra conquista del feminismo, que por si alguien lo ha olvidado, no es ningún movimiento armado de mujeres contra hombres, no, sino una ideología que defiende la igualdad de derechos, la igualdad de oportunidades, la justicia, en definitiva. Y ahí caben, ya lo creo que caben, todos los apellidos del mundo, de mujeres y de hombres.